Muy buenas a todos, soy Juanman6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Alemania Por el canal tenéis a las visitantes, a lo largo de la tarjetita os lo dejaré Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Ponme como crees que va a quedar Alemania en la próxima Eurocopa Y así que sí, comenzamos Y comenzamos hablando con la camiseta de 2004 Nos vamos bastante atrás, como siempre os digo, estas camisetas os pongo en el año orientativo, ¿vale? Igual la utilizarán a finales de 2003, igual al principio de 2005 Yo os pongo el año 2004, se jugó en la Eurocopa y Alemania la jugó con esta camiseta Que yo creo que de todas las que vamos a ver, es de las mejores, o sea, me encanta Mira que ya sabéis que a mi Adidas no me termina de convencer, no es una de las marcas que más me guste Pero con Alemania creo que siempre hace buenos diseños Y sobre todo que en la época retro, o sea, hace ya años, y esta es del 2004, tampoco tiene tantos años Pero me flipaba, sobre todo, fijaos esas mangas con la bandera de Alemania en negro, en rojo, en amarillo O naranja, como lo queráis llamar, me flipa, me encanta Luego es verdad que se queda un pelín simple, pero es que ya solo con las mangas es brutal Y luego qué bien le queda el negro en la Adidas, en el escudo de Alemania, en el 7, el pantalón negro que lo vemos Creo que es Sebastaiga, ¿no? Puede ser Y el cuello también está bastante bien, así que para empezar, camisetón, camisetón Este de Alemania, de 2004 2006, no me estáis viendo, pero me sale la sonrisilla ya El primer mundial que yo vi, el primer recuerdo yo creo que yo tengo de fútbol es este mundial Y este diseño mítico de Alemania, que yo creo que ya hemos visto Tanto en España, que hicimos las 10 últimas, como en Francia Porque en aquel entonces, Adidas replicaba mucho el mismo diseño para todos Y vemos esas líneas que parten desde la parte del cuello hasta la parte de abajo No sé, es que tampoco sé muy bien cómo definirlo, hace como semicírculos, ¿no? Y hasta llegar a la parte de abajo Es verdad que yo creo que en Alemania es cuanto mejor está aprovechado Porque mete de nuevo los tres colores de la bandera alemana Cosa que, por ejemplo, no veíamos creo que ni en España ni en Francia Simplemente iban a otro color y ya está Luego, el número ese, es verdad que a mí estéticamente no me gusta tanto Pero como me recuerda ese mundial y es como nostalgia pura y dura para mí Está bien, ese sí, yo lo prefiero en el centro de la camiseta Y en Adidas a la altura del escudo, que siempre lo he dicho Luego las mangas van aprovechadas con las tres líneas de Adidas El cuello tiene como esos dos colmillos que comentábamos en negro Y el resto de la camiseta ya tampoco tiene mucho más Ya sabéis que las camisetas de selecciones no tienen publicidad Esta no es una excepción, evidentemente Y tampoco está... A ver, no es la mejor camiseta Pero para mí es que... Bah, no sé, ese recuerdo Es que me sale la sonrisilla Como os digo, llevamos dos y las dos creo que está bastante, bastante bien 2008, si no me equivoco, con esta camiseta España se enfrentó a Alemania Bueno, Alemania se enfrentó a España, mejor dicho Y la selección española venció la primera Eurocopa Iniciaría el buen ciclo con Luis Aragonés, luego con Del Bosque Y yo no recordaba esta camiseta De hecho es que estoy hasta dudando Pero sí, sí, acabo de verificar Efectivamente, con esta camiseta Alemania perdió esa final Y aquí yo creo que sí que da un paso para atrás Alemania, Adidas... No me convence tanto Me gusta un montón el tema de que el escudo Parece que ha pasado justo por delante De lo que es la camiseta Y ha dejado como un polvo, un rastro En este caso es el negro, el rojo y el amarillo No está mal, pero yo la Adidas Lo hubiese metido ahí en blanco, creo que hubiese quedado mejor Y luego hubiese jugado más, no sé, con la parte de abajo O con las mangas, que hubieran sido un poquito más llamativas Aún así, se nota que Adidas Le tiene un carayuño especial a Alemania, evidentemente A la selección alemana Y hace cosas mejores que, desde mi punto de vista, para otras selecciones Pero aquí ya me gusta un poquito menos Luego vemos las rayas de Adidas en las mangas El cuello también con detalles en negro El final de la manga, lo vemos un poco en negro Pero la parte de abajo se me queda muy simple Por eso yo de momento me quedo con las dos anteriores Pero también os tengo que decir que me está gustando mucho El trabajo de Adidas con Alemania Y es raro que a mí me gusta Adidas Pero en este caso sí lo es Y espero que siga haciéndolo a lo largo de todas las camisetas Que todavía nos quedan 2010 A ver, esta no está mal Tampoco es nada del otro mundo Pero por lo menos, tío, juegan un poco con Con la línea esa vertical Es que hace poco hice las 5 últimas de Francia Vosotros lo veréis después Y nunca se hacen cosas así Porque en Francia también las segundas equipaciones son todas en blanco Y ya sabéis que a mi blanco es un color que tampoco me gusta mucho Pese a que tengo varias camisetas en blanco Pero siempre se quedan sosas Claro, si le metes esa línea Que creo que es como roja, ¿no? Por donde pasa el escudo Pues queda hasta bien, ¿no? Y le das algo a la camiseta Que no se quede tan aburrida Pero aún así, esta sí que Para mí también vuelve a bajar el nivel Aquí ya no vemos prácticamente el amarillo No lo vemos en ningún lado Vemos el cuello en negro Las rayas en negro también El final, la pretina sí que va en negro Mira, pues yo creo que sí que en la pretina derecha de la foto Sí que se ve un poco el amarillo Vamos a ver si en close Sí, también, ¿no? Como que cierra un poco en amarillo Pero apenas se ve Y bueno, por lo menos en la parte frontal de la camiseta Con esa línea que pasa el escudo Creo que es en rojo Pues tampoco se queda muy aburrida Y luego el 11 O sea, el número me refiero Yo vuelvo a decir que lo prefiero en el medio de la camiseta Aún así no está mal Eso sí, chicos Esta camiseta para mí De momento de lo que llamamos la más simple Esta es la del Mundial de 2010 Que no lo había dicho Pero eso La del Mundial de 2010 Y ahora vamos a pasar a la Eurocopa 2012 Camiseta 2012 Pues mira, yo creo que España Para esa Eurocopa tiene un diseño muy parecido Al ser Adidas también me refiero Con ese cuello Que es un cuello que ya dije Que yo creo que sigo usando En este caso Adidas Y luego también esas líneas en diagonal Creo que España tiene unas parecidas No eran líneas tan marcadas Como en el caso de Alemania Que se ven claramente los tres colores El negro, el rojo y el amarillo Pero en España sí que había como distintos tonos No está mal A mí aún así se me queda aburrida Aquí sí que por fin va el número al medio Cosa que a mí personalmente me gusta más Y luego sí que es verdad Que bueno, como no se juega casi con las mangas Porque las tres rayas Se cortan justo al medio No se juega mucho con las petinas Más allá de una línea Por ahí que es casi como un brazalete A mí se me vuelve a quedar aburrida Aún así yo creo que esta De la Eurocopa 2012 La prefiero a la del Mundial 2010 Pero en comparación para mí En comparación con los dos Tres primeros años Se me están quedando un poco simples Yo espero que esto Ahora cuando sigamos con el vídeo Empiece a mejorar Mundial 2014 Y aquí yo creo que sí que mejora Además Ya sabéis que Alemania ganó su cuarto Y es que se dice pronto Su cuarto mundial Su cuarta Copa del Mundo Con esta camiseta Que no está nada mal Para mí es de las mejores Que estamos viendo Me parece muy bonita Además tiene esa historia Pero de nuevo He hecho en falta el amarillo ¿Vale? Así que es que me falta un poco el amarillo Es verdad que justo debajo De esa especie de V lo tiene ¿Vale? O sea la V empieza En un rojo muy fuerte Luego baja uno más clarito Luego ya es mucho más pasión Y creo que En la foto no se ve bien Pero incluso así Hay como una línea así como en dorado Que está bien Luego el cuello en negro Las tres rayas en negro Y las petinas en negro Queda muy bien El escudo de vidas en blanco Que es lo que yo os pedía Creo que era la segunda camiseta Que habíamos visto La tercera Perdón Creo que era la tercera En adidas en blanco Queda muy bien En esa especie de V Y luego bueno Es verdad que Podría haberse hecho mejor Sí Pero con el conservadurismo Que suele tener adidas Y más en las selecciones Creo que esta camiseta está muy bien Alemania ganó con ella El mundial 2014 Así que yo estoy seguro De que a muchos de vosotros Os va a gustar tanto Que va a ser vuestra favorita Me lo podéis dejar en los comentarios Como también os podéis dejar un like Os podéis suscribir al canal Y activar la campanita Vámonos a ver A la Euro de 2016 Yo creo que lo comenté En las diez últimas de Francia Que yo el año 2016 Fue un año en el que Fue el año que menos fútbol Lo he visto de mi vida Entonces como que Ese año prácticamente Pues no vi camisetas No vi fútbol Y esta camiseta Pasó totalmente desapercibido Ni sabía que la tenía Alemania Y cuando he visto Y digo Pero ¿y esta camiseta De dónde ha salido? Vemos una camiseta entera en blanco Con detalles en negro En cuello y pretinas También en adidas En el escudo de Alemania Pero luego vemos Como una franja horizontal Perdón Como una franja vertical Con Supongo que serán las ondas Me lo voy a inventar Porque no lo he visto 100% Ya sabéis que yo aquí reacciono A las ondas Del himno de Alemania Entiendo que es eso Me lo podéis dejar Si no En los comentarios Pero a mí Esa es la primera sensación O sea la primera impresión Que me da Y lo que yo primero Intento explicaros De todas formas Como es la visión Esta serie De hecho lo pone el título Reaccionando Más que analizando Porque yo no las analizo Porque sería imposible No me daría la vida Y esta camiseta Bueno Tiene ese detalle Y para mí Ya me llama un montón La atención No creo que me la comprase Si yo tuviese Alguna más de Alemania Porque tampoco me gusta tanto Pero sí que ese detalle Le mola Y luego a Kroos Le queda bien Es que a Kroos Le queda todo bien Así que bueno ¿Qué pensáis de esta camiseta? Decidme si acertó Con lo del himno de Alemania Decidme si lo sabíais Si no lo sabíais Si justo lo sabíais Y lo habéis buscado Para este vídeo Todo ya sabéis que En the comments 2017 Creo que Bueno no creo no Aseguro que En este año 2017 Alemania jugó La Copa Confederaciones Pero es que Si no me equivoco No fue con su equipo titular Sino que fue con un equipo Que prácticamente eran Podríamos decir El equipo B Muchos jóvenes Como Timo Werner En aquella época Y utilizó esta camiseta Que yo ni me acordaba de ella Y con ella creo que ganaron Además la Confederaciones Es un torneo Que tampoco es que A mí me importe mucho Lo que no me gusta mucho Es que hay un patrón En la parte frontal Y luego las mangas Van completamente lisas en blanco Luego las rayas de heridas En negro En la parte de arriba Las sombreras El cuello en pico Con los colores De la bandera de Alemania Creo que están los tres Que tampoco se ven muy bien Y luego ese patrón Que supongo que tendrá Inaspiración En camisetas retro De los años 90 80 quizás A mí no me gusta mucho Quizás No me mola mucho Es verdad que yo siempre os digo Que el blanco se queda muy soso Que a veces necesita algún patrón Para que llame más la atención Pero este patrón en concreto Tarde va a ver si se hablar Este patrón en concreto A mí no me gusta Y yo por eso esta camiseta Sí que no me la compraría Vamos a ver con 2018 Con ella Alemania jugó el mundial de Rusia Que ya sabes que fue bastante malo Cayeron en la fase de grupos Y aquí sí que sí Hay ya 100% Un acercamiento De la camiseta A lo retro De esta camiseta actual A lo antiguo Eso sí A ver si os puedo poner en pantalla Si el Juan de Edición No está muy holgazán A ver si os puedo poner en pantalla Una foto De De la camiseta femenina Que creo que fue para el mundial 2019 de Francia Es Parecidísimo el concepto Pero mil veces mejor ¿Por qué? Porque se utiliza Los colores De la bandera de Alemania En Ese gráfico noventero Y a mí me parece Que queda mucho mejor El negro no le queda mal A Alemania Al final hemos visto A lo largo de esta evolución Que el negro no le queda mal Pero creo que queda mucho mejor Con los colores de la bandera Y que esta camiseta A mí se me queda bastante sosa Yo de hecho no me la compré Sí que tuve la segunda Que os la dejo en la tarjetita Pero esta no Porque no me convence del todo Vemos otra vez Las cerrellas de Adidas En los hombros Que siempre hemos visto los hombros En España Si no me equivoco En 2016 La vimos en los costados Aquí siempre los hombros El huello en blanco Pertienes en blanco Y luego lo que llamas Como digo Ese gráfico También os tengo que decir Que en los últimos años Estamos viendo camisetas de Adidas Que no están mal Pero que son un poco Un template que han utilizado Para otros equipos Al final este template Creo que se utilizó también Para Boca No era este Era muy parecido También es verdad Que el de 2006 El que os he dicho Que era nostálgico para mí También lo vimos en otros equipos Es cierto que este también Este top Bueno top Esta reacción es totalmente subjetiva Y yo os comento Lo que a mí me transmiten las camisetas Pero esta sí que Se queda como a medias Y yo sin duda Me hubiese comprado Y de hecho pensé en comprarme La del femenino Creo que está brutal Al final no lo hice Pero bueno Vosotros que pensáis en esta camiseta ¿Os gusta? ¿No os gusta? Lo podéis dejar en los comentarios Y vamos ya con la que a mí La segunda quizá que más me gusta De estas 10 últimas de Alemania Y es la que se va a vestir En el mundial 2021 Dentro de poco Veréis review en el canal Si no la habéis visto ya No creo que todavía no la habéis visto Quedará todavía un mes o así Para verla Me la dejó un amigo Yo no la tengo Pero estoy pensando seriamente En comprármela Porque pese a que al principio No me gustaba nada Le he cogido cariño Vuelve el amarillo Lo vemos en la pretina Esa pretina tan grande Que está haciendo ahora Alemania Lo hemos visto también En la camiseta que yo llevo puesta Y que ahora me veréis Que os dejo también la review La tarjetita Que es la segunda de Alemania De este mismo año Y me flipan esas pretinas Con los tres colores De la bandera de Alemania Luego vemos el cuello en negro Un cuello normalito Redondo sin más En la adidas En la parte izquierda A la altura del escudo Cosa que me gusta El número Como está viendo Un cross en el medio No me gusta mucho el número Porque con las líneas horizontales Que es el principal Concepto de la camiseta No me convence tanto No me convence tanto O sea Pero al final El número tenía que ir En algún sitio Y aunque lo hubiésemos metido Debajo de la adidas Un poco más pequeño Hubiese quedado igual de raro Además creo que No, sí Lo iba a decir Esto solo lo hace Nike No creo que en Adidas También lo hemos visto Con Alemania En cualquier caso Me gusta la camiseta Al principio no me gustaba Pero luego No sé Es que el tema de las pretinas Creo que le aporta mucho Y luego que Este patrón de líneas Tan finas En horizontal Prácticamente no lo hemos visto tanto No además con estos dos colores Que contrastan tan bien Como son el negro y el blanco El escudo de Alemania Me gusta también Guay Eso me parece súper guay Y por eso esta camiseta Yo creo que es la segunda Que más me gusta También os digo una cosa Si contamos La camiseta De la selección femenina 2019 Para mí esa es la mejor de todas O sea Para mí es que Es brutal Es que es El diseño noventero Con los colores de la bandera Para Adidas Esa es de las mejores Que ha hecho desde mi punto de vista En todo lo que llevo Llevo siguiendo camisetas Pero bueno Esta de 2020 Que es de la que estamos hablando 2021 No está nada mal A ver que hace Alemania Con ella la Eurocopa Que ya sabéis que es la pregunta Del vídeo de hoy Así que ya sabéis Que lo podéis dejar En los comentarios Y también os podéis dejar un like Os podéis suscribir Por aquí al canal Aquí os voy a dejar El vídeo de las 5 últimas visitantes De Alemania Si se puede Si no pues os dejaré La review de esta camiseta Y nada Seguid en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós